Esto fue lo que pasó en la semana. Agarres hermano porque harta noticia random tengo para contarle. Pille, una auténtica bola de dragón, aparece misteriosamente en una playa japonesa dejando perplejos a los habitantes y autoridades del sector. Wilson Earless es el primer balón de baloncesto sin aire. Sneelight es el dispositivo que hackea tus ondas cerebrales para ayudarte a mimir. Descubren una quinta capa desconocida de la tierra y esto podría aclarar misterios como el cambio de giro en el núcleo. Don Comedias Musk afirma que liberará el algoritmo de Twitter en unos días. ¿Con qué cosa nos encontraremos? Por el lado de inteligencias artificiales su implementación se está encontrando hasta en la sopa. Spotify quiere que tengas tu DJ personal y lo hará a base de esta tecnología. El asistente de Samsung la utilizará para clonar tu voz y contestar las llamadas. Amazon se llena de libros escritos por ChatGPT y China prohíbe a las empresas tecnológicas ofrecer servicios a base de esta. YouTube está causando controversia al limitar la calidad de imagen para los usuarios que no tengan YouTube Premium. Se nota el hambre porque paguen dicha suscripción. Y si de streaming hablamos, Netflix y sus medidas alocadas no paran de dar para hablar. En algunos países comenzaron los bloqueos por compartir cuentas, aunque por el momento siguen funcionando. La app ya está dando una prórroga de 7 días y detecta que el usuario está fuera de la ubicación principal. La medida se extendió a países como Bolivia, Cuba, Panamá, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Guatemala y Ecuador, que a contraprestación verán rebajado el precio de su suscripción en un 50%. Cambiando de frente, WhatsApp está trabajando en las newsletters o boletines informativos con el objetivo de mejorar la experiencia comunicativa y de calidad de las comunidades, grupos y más. ¿Alguien usa comunidades? Por el lado de la competencia, un informe revela que Telegram se está convirtiendo de a pocos en un lugar perfecto para todo tipo de ciberdelincuentes. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Mientras tanto, con el pedo en Europa, el tío Blacho dice que Rusia es invencible, al tiempo que Zelensky dice lo mismo. Por demás, continúa el mierdero desviviendo gente a su paso a un año de la operación militar especial. China publicó el viernes un documento de 12 puntos que detalla su posición frente al quilombo. En él, pidió el cese de las hostilidades y la reanudación de las conversaciones de paz. Al tiempo, el G7 está a esto de reunirse para enviar más armamento a Ucrania. En este platanel cruce de palabra sube entre la opositora inteligente Cabal y la vicepresidenta Francia Márquez a raíz del uso del helicóptero para llegar a su vivienda en Dapa. Lo cual, por evidentes razones, busca preservar su seguridad como segunda al mando del país. Por lo visto, para la senadora no es razón suficiente. Finalmente, ¡por fin, carajo! ¡Por fin! Parece que hay voluntad política para recuperar lo que gobiernos desastrosos nos quitaron. Y eso es el perrocarril. El gobierno, a tan solo 7 meses, abrió su primera licitación para revivirlo, cubriendo la ruta entre el departamento de Caldas y el Cesar en un trayecto de 522 kilómetros. Esperar y confiar en que esto quede listo y sin reversas, porque si no, el que llegue, al como sea, lo tumbará. Esos peajes y fletes camioneros no se pagan solitos, amiguito. Es el final, somos el equipo divertido y esta fue el Noti Resumen Semanal número 25. ¡Síguenos! ¡Chao!